¿La puta solo? Es un hecho conocido en Star Wars. De algún modo, los héroes siempre logran esquivar la bala. ¿Pero es posible evitarlas a tiempo? Para averiguarlo, Adam y Jamie van a simular una batalla con rifles blaster y lo intentarán. Mientras Jamie empieza a construir el arma, Adam investiga a qué velocidad va la munición en cuestión. Bien, hablemos del blaster. Esperen, es Star Wars. Hablemos del blaster. Los del universo de Star Wars se disparan entre ellos con cosas que llamamos blaster láser. Aunque los personajes le dicen blaster, nada más. Nosotros los consideramos láser. La cuestión es, ¿lo serán? Lo averiguaremos. Acá tengo un puntero láser que emite un láser verde. Veamos qué tan rápido es. Tres, dos, uno... Allí vamos... Bien. Sí, 300.000 kilómetros por segundo. Bromeo. No mido la velocidad de la luz con esto. Esto mide la fuerza. La fuerza, ¿entienden? Todos sabemos cuál es la velocidad de la luz. Así que me voy a atrever a decir que los rayos de blaster de Star Wars son mucho más lentos que la luz. ¿Cuán lentos? Lo descubriré al mirar Star Wars, medirlo con calibradores y hacer ciertos cálculos para ver qué tan rápido iría en el mundo real. ¿El corredor mide dos metros de ancho? Cuando tome las medidas necesarias, sacaré el promedio y debería saber la velocidad consistente del láser del blaster. Al extrapolar con referencias visuales... Harrison mide un metro ochenta. Y cronometrar cuánto le lleva al rayo del blaster cubrir una distancia conocida. Adam calcula la velocidad. Antes de poder decir aritmética laboriosa. Siete imágenes. Adam calcula el promedio de las seis películas. La velocidad ronda los 200 kilómetros por hora. A una distancia de 12 metros... Bien, nos basaremos en eso para el arma de Jamie. Bueno, 200 kilómetros por hora en 12 metros. Vamos a imitar el funcionamiento del blaster que vemos en la película. Para eso usaremos este lanzador neumático. Al instalarle aire comprimido atrás, cada vez que jalemos de este gatillo, hará un disparo y estos pistones van a avanzar... poniendo otra ronda en posición de disparo. ¡Auch! Funciona perfecto. ¿Listo, Heinemann? Estoy listo. ¿El hombre de Indiana podrá hacer lo que ningún mero mortal puede? Uno por uno. Jamie es veloz, pero... no basta el tiempo... para divisar al proyectil que se acerca, reaccionar... dos por dos. y apartarse por completo con todo el cuerpo. Me dio en los put... Creo que es bastante definitivo. No se pueden esquivar los rayos del rifle blaster. Por eso, si hay un tiroteo, lo que les recomiendo es disparar primero. Bien, ¿qué aprendimos hoy sobre la habilidad humana de esquivar rayos de blaster, eh? Que no es posible. Quedé muy sorprendido. Mejor vámonos. ¿Es escenografía? Ah, cierto. Mentira. Midbusters, los cazadores de mitos. ¡ without you! ¡Sos smoked! ¡Sos experimentos ya! Gracias.